Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Será mejor que te vaya Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía, y no me mires tan raro Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza Pasajes de mi taza, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas Lo mejor algún día, que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en sus venas Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo No lo sé No lo sé ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz No te sientes No te sientes No te sientes Todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido en lo que más he querido No Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Yo dígale a quien te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Envivintame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Envivintame, inventa lo que un día no puede ser Invectame, inventa lo que un día palestre Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Y en la distancia siempre serás Llegó La melancolía Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Muy caro, cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traccionado. Pero está inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme. Porque, si ayer fui el hombre que llenó, tu espacio de un amor bonito. Hoy resulte ser tan poquito, entre tus hirientes palabras. Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías. Pero, con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, haciendo mi derrota, ser feliz. Pero, con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Hoy, si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, ser feliz. Es tan difícil saberle perdido, en lo que más he querido. No, 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 no Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dejaste mis brazos un amanecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.